¡Je je 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 je! Un rey llamó a los tres mejores ingenieros de su reino y les retó a que cercasen la mayor cantidad posible de terreno usando la menor cantidad posible de valla. El primer ingeniero cercó un círculo muy grande y dijo que esa era la manera más efectiva de usar la valla. El segundo ingeniero creó con la valla una recta, muy recta, 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 que se perdía en el infinito y dijo que esa era la mejor opción, pues así conseguiría acercar la mitad del planeta. ¡Je je je je! Pero, 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 el tercer ingeniero es el que ganó. ¡Je je je je! ¿Cómo lo hizo? ¡ ע la 2 3 4 —